El volante Marcelo Cañete fue oficializado este viernes, convirtiéndose en el quinto refuerzo de Guachipato, el cual llegará en calidad de préstamo desde Universidad de Chile. Recordemos que su llegada al elenco de la octava región se había complicado hace unos días atrás, debido a problemas con exigencias que pedía el jugador por temas de residencia y transporte, además de unos cargos impositivos de la U. Ahora con todo eso solucionado, el volante de 31 años vestirá los colores de Guachipato, su cuarta camiseta en el fútbol chileno. Deporte en la Serena sigue sumando refuerzos para la temporada 2022, y oficializó la contratación del volante de 20 años Brian Soto, proveniente de Colo Colo. De esta forma Soto se transformó en la novena incorporación del elenco Granate. El defensor Renzo Malanca, refuerzo de Guachipato para la temporada 2022, fue convocado a la selección de Argentina Sub-20, equipo que es dirigido por el ex futbolista Javier Mascherano. Así el zaguero afrontará una serie de entrenamientos de preparación para el sudamericano, que se debería disputar este año tras su suspensión en 2021 a causa de la pandemia. Cabe destacar que Malanca arribó durante esta temporada a Guachipato, proveniente del elenco argentino independiente Rivadavia, pero aún no ha sumado minutos en el campeonato chileno. Colo Colo hace pocos días recibió al boliviano Erwin Baca, quien ha sido convocado a las selecciones menores y adultas de Bolivia. Además, está próxima a cumplir 18 años en marzo, y tras su llegada a Chile, conversó con Unitel, señalando lo siguiente sobre su estadía en el cacique. Es mucha la diferencia en la intensidad con la que se trabaja en Bolivia, simplemente quiero quedarme aquí. Estoy aquí en la Casa Alba, en el centro de alto rendimiento de Colo Colo. Mi objetivo es pasar las dos pruebas en estos dos meses y ganarme un puesto. Unión Lacalera sigue sumando nombres a su plantel y oficializó al defensor Patricio Flores, que llegará en calidad de préstamo desde Universidad Católica. Con estos flores, se convierte en el noveno refuerzo del elenco cementero. Charles Ranguis jugó este viernes en la derrota por 3-2 del Valle Leverkusen ante el Mainz 0-5, por la fecha 23 de la Bundesliga de Alemania. El seleccionado comenzó el encuentro en el banco de suplentes, y recién ingresó al terreno de juego a los 72 minutos. Con este resultado, Leverkusen se mantiene en el tercer lugar de la tabla con 41 puntos, solo por detrás del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. El defensor Enzo Rocco fue titular y jugó todo el partido en el valioso triunfo por 2-1 del Elche sobre el Rayo Vallecano por la jornada 25 de la Liga. Con este triunfo, Rocco y compañía llegan a los 29 puntos, que les permite alejarse de los puestos de descenso. La NFP busca opciones de cara al último duelo como local en las clasificatorias, y ya habrían gestiones avanzadas para volver a sacar a la Roja de Santiago y jugar en el Estadio Sausalito. Según los medios, el ente rector del fútbol chileno ya habría desarrollado dos visitas al recinto de Viña del Mar, que se perfila como una buena opción para ser sede del duelo ante Uruguay. Aunque hay que destacar que ese encuentro sería a puertas cerradas, debido al castigo impuesto por la Comebol. Los motivos para que la Roja juegue en el Estadio Sausalito es porque Calama ha sido descartado, y que la primera opción era volver a jugar en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, el estado de la cancha genera inquietud. Además, la contingencia nacional genera un problema para el partido, pues el choque entre los charrugas y la Roja está programado para las 20-30 horas del 29 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día del Joven Combatiente, por lo que la situación ideal pasa por trasladar el choque a regiones. En ese escenario, Viña del Mar aparece como la principal alternativa hasta ahora. Universidad Católica hizo un importante anuncio este viernes, de cara a la construcción del nuevo estadio de San Carlos de Apoquindo, donde informó sobre un acuerdo con la empresa de telecomunicaciones Claro, para los derechos de denominación del nuevo recinto. Esta alianza establece que la empresa de telecomunicaciones será el partner oficial en el proyecto de modernización del nuevo estadio. Por su parte, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, indico lo siguiente. Este acuerdo con una empresa tan importante como Claro es un paso muy relevante para la concretación del nuevo estadio. Estamos seguros de que tendremos una relación muy provechosa y que nos permitirá seguir creciendo como institución, con un recinto multipropósito, que aporte al desarrollo de eventos deportivos, culturales y corporativos de altísimo nivel en Chile. De esta forma, los hinchas de Universidad Católica conocerán en las próximas semanas el nombre que llevará al estadio, además de la imagen del proyecto y otros aspectos importantes para la construcción del recinto. No te vayas aún, recuerda suscribirte, es totalmente gratis y con ese simple clic nos ayudarás a seguir adelante con el canal. Y nos vemos en otro video aquí en Fútbol CL News.